Ese poder que dice el presidente, de yo puedo no solamente es yo quiero, sino que yo puedo porque tengo con qué hacerlo. Bueno, eso ha venido de parte de lo que ha sido el presidente de la República en términos de reconducir y redireccionar esos recursos. ¿Tú quieres ver uno de los aspectos adicionales de lo que es, por ejemplo, la vigencia del satélite en términos de la capacidad? Ahora el satélite no solamente que está en el ambulatorio, no solamente que está en el centro de educación, no solamente está en nuestro centro fronterizo, sino que se ha cumplido con éxito una cosa que planteó el presidente de la República el 6 de junio de este año, que dijo, inicien las pruebas de la televisión directa al hogar, inicien las pruebas de la televisión directa al hogar. Vale la pena decir que en este caso CanTV, en conjunto con los compañeros que llevan todo lo que es el monitoreo del satélite, pero los compañeros de CanTV han hecho la primera prueba piloto de un nivel masivo, impensable en cualquier parte del mundo. Estamos hablando que hay conectados en este momento en prueba piloto 3.777 antenas de receptores, que un sitio, por ejemplo, como Ciudad Caribe, tiene ahí conectadas antenas de lo que es el sistema de recepción, de lo que es el nuevo sistema de televisión satelital que el presidente de la República propiamente lanzará, y lo que es la visión integral ya de cómo ahora no solamente el satélite está en cada uno de los puntos que decimos, sino que también llega al hogar, que es un aspecto fundamental desde el punto de vista de la democratización que hemos venido teniendo. Ahora no solamente se trata de este, lo que es nuestro primer satélite, que es en el caso de telecomunicaciones, ahí tenemos lo que fue precisamente cómo llegó ese satélite al espacio ultraterrestre, sino que aquello que está allá, que es un elemento fundamental de lo que es nuestro proyecto en términos espaciales. Aquel que vemos allá en la esquina es lo que nos entregaron los compañeros chinos en términos de lo que es el segundo satélite de Venezuela, que ya está firmado, ha sido suscrito, ha sido autorizado por el presidente de la República, por soberanía el presidente de la República ya dispuso los recursos para lo que es el desarrollo de este proyecto. Francisco y todo lo que es la delegación, en el caso de la BAE, han hecho cantidad de reuniones tanto en China como acá en Venezuela para el diseño. Y si tú me permites una anécdota, estábamos reunidos con la delegación china, y uno de los aspectos que decían los chinos cuando estaban los compañeros debatiendo las características del satélite, y debatían y discutían y llegaban a todos los puntos que tenían que ver, cómo iba a ser la configuración, etc. Y los chinos decían, decían los chinos de la agencia espacial china, decían, es que aprendieron mucho muy rápido en relación a lo que era el proceso de negociación que teníamos de ese satélite. ¿Qué me parece si es Romina la que nos explica por qué es importante ese segundo satélite? Sí, fíjate, este segundo satélite le va a permitir a Venezuela reforzar su soberanía en materia de observación de la Tierra. ¿Por qué? Porque con este tipo de satélites nosotros vamos a poder capturar o tomar imágenes del territorio nacional, y estas imágenes van a ser utilizadas para todo lo que es reforzar los planes de cartografía nacional, todo lo que es, por ejemplo, contribuir con todo lo que es la planificación urbana y agrícola, sería un gran aporte para ese gran proyecto que está llevando a cabo el gobierno. En medio de todos estos cambios de clima y de que nos han afectado severamente, eso sirve también de alerta y de planificación. La gestión de desastres naturales, desastres antrópicos, la gestión de recursos naturales, Venezuela es uno de los 10 países megadiversos del mundo, y un satélite como este nos va a permitir tener nosotros un monitoreo y una gestión de nuestros recursos naturales, va a ser también un gran aporte para la planificación urbana, todo el proyecto de la gran misión vivienda que está desarrollando ahorita nuestro presidente. ¿Y cuáles son los tiempos de desarrollo de ese satélite? ¿Para cuándo lo tendremos ya? Sí, fíjate, en materia espacial hay hitos principales, ¿no? Se parte, como hablaba el ministro, de unas cantidades de reuniones y procesos de... Ah, vamos a Guadalajara otra vez, vamos a Guadalajara, pero nos queda un tiempito para cerrar la entrevista.